qué onda chicos de youtube sean bienvenido a un nuevo vídeo de blip brigade y en este caso vamos a jugar que con un arma como es que era creo que ya la tenía equipada a esta creo que es petardo algo así así que vamos a jugar un poquito una partida yo creo que dominación en este mapa y muchos preguntaron en el vídeo cuando jugué con un arma de navidad del artillero que como la había comprado bueno esas armas así son especiales que solamente se lanzan en épocas especiales por ejemplo el gris del día de la independencia navidad día de pascua que se lanza a las cosas diferentes y armas diferentes por lo tanto tú las aprovechas y las compras y te quedan para ti para siempre vaya dicho hecho dicho eso vamos a jugar vale cuando hago lo rápido suelo trabajarme porque mi lengua es demasiado larga si mi lengua es la tiene el tamaño de un pene negro es broma no te lo tomes en realidad que van a decir madre mía esa lenguísima del eduardo amigo ya lo veo esto esto no es que sea muy bueno pero aún así vale bueno así que en el transcurso del vídeo pues vamos a les voy a dejar un videito promocionando los pelotones ya sabes que los prometí y pues sabes que cuando les prometo algo pues les cumplo yo soy así de chachi la 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 también si quieres que juegue la cuarta vez con suscriptores que es como una miniserie jugando con ustedes me lo puedes decir en los comentarios y si en realidad quieres que lo suba súper rápido o sea que fue con usted y lo suba demasiadamente rápido pues vota este vídeo al aire y yo que sé mañana estaríamos grabando el cuarto episodio jugando con suscriptores así que todo está en su petición sabes que lo que ustedes voten pues eso hombre si usted apoyan algo y quieren que eso se haga yo intento hacerlo para que ustedes lo vean no en caso lo hago así porque gracias a usted estoy aquí no soy un tipo no sé como malagradecido por decirlo así así que si propongo así como especie de como les digo especie de de minijuegos como como le llamo bueno de actividades por decirlo así y les pido su opinión es porque siempre los tengo en cuenta aunque siempre hay un subnormal en todo no pero aún así gracias a todos ustedes verdad que no sé si no se puede hablar con gente súper maja o sea muy buena gente una de las mejores personas que hablé fue un tipo que me prácticamente hizo un montón de vuelta y me regaló bueno me prestó prácticamente su aldea de de clash clan y la verdad que le mando un saludo súper o sea súper chachi la verdad que gente como el hombre pocas así que si algún día me voy de youtube pues me llevaré una bonita experiencia de de personas así como el hombre así que compañero uy se está volando what chaval dónde está what the fuck qué haces pinche puto ok vamos a ir jugando y como digo así me mando un saludo y de verdad muchas gracias por por todo chamaco me quedé sin municiones me cachis en la más saladita me cachis en la más saladita vale no 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 lo maté no lo maté porque este juego me odia vale tengo las gráficas altas porque ya me aburría que todo lo veía borroso porque se se nubla a cierta parte para que te haya más fluido así que estamos jugando con las gráficas altas qué mal decía bueno ahorita les coloco el vídeo promocionando los pelotones y velo velo ahí está bugueado no yo te salvo pero muere hijo de la grandísima prostit vale uy que me mata que me mata que me mata tome que hace que hace tome tome ok uy me mataron bueno en el caso voy a dejarlo con el vídeo de promocionando los pelotones y ya volvemos bueno chicos aquí tengo los los pelotones que voy a promocionar el primero es de arcel drape juárez trejo creo que es así el hardcore driver o drip es de ios el otro es de es de luis antonio flores que es mafia 72 y es de android el otro es de alejandro garcía que es new league legends o leggings como les quieran llamar el otro es de jay martínez zeta o jair martínez no si prosiguió un bajo 0089 el de bueno estos son los mismos el otro es de eduardo del ángel carrasco que no sé cómo se llama es la trans algo así ahí lo tenés para ahí lo ves para que el otro es de lowry de un amigo mío así que de verdad confiable pelotón si querés te puedes unir y si no pues no pasa nada ahí tienes el nombre que este que lo llama me gusta y ya no lo llama me gusta jajaja trillando el otro es de eduardo ruiz anghi y es está entre guiones o entre paréntesis m guión medio 16 disculpa que tengo una gripa en un solo edificio en la nariz en serio es molesto y el otro es es de m m g q que se llama wii el otro bueno el otro dice alfonso ángel que se llama méxico rifa creo que es un pelotón y el otro es méxico pro así que pues nada chicos estos son todos los pelotones si les gusta pues esta dinámica se me lo sabe con una y así que no siendo más lo dejo con el vídeo jugando un poco y nos vemos chao chao bueno chicos ya estamos aquí espero les haya gustado esa dinámica y si es así pues de verdad le agradecería que los petaras a like porque es algo que pues es difícil este ya un tipo lleva un hack que te quedas loco eh vale muerto no sé si lleva un hack o está buggeado una de las dos así que este vídeo así que este vídeo es prácticamente para que no se aburran solamente viendo eh mandando eh promocionando sus pelotones y vean también una partida no porque bueno lo iba a hacer solamente promocionándolo y lo iba a subir pero dije bueno yo juego una partida que no se me quita nada y así ven algo eh chachi y más entretenido vaya vale esto es una es como una especie de granada así que si quieres la puedes tirar al pegársela o tirársela en el suelo hacia el lado donde está el enemigo por ejemplo así ok muerto ves super chachi me van a matar pero este este se va conmigo sí señor vale vamos a dar la vuelta por acá llevamos a nuestro compañero que hay uno ok muerto ok bien bien uy pero aquí está este lo malo de este personaje que recarga demasiado lento pero hace más daño una de las tácticas preferibles que que para jugar biblica es que tienes que tener en cuenta que personaje llevar en qué partida por ejemplo el control de zona puede llevar el soldado que es el que captura más rápido la bandera y te conviene porque es control de zona dicho no what the fuck que pasa estoy viendo fantasma o qué rollo no era fantasma no en serio what the fuck bueno el caso para batallas puede llevar cualquier personaje para captura de bandera puede llevar el médico el médico porque es uno de los del personaje que tiene más velocidad de movimiento y ya la bandera súper rápido y cosas así no así que bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero les haya gustado disculpa que sea muy corto pero esto solamente promocionando su pelotón y si les gustó esta idea y si quieres que juegue la tercera parte jugando con suscriptores pues hacemos lo sabe con un like pete al video a like si llegamos yo que sea 300 like pues tendrán para mañana si todo está nativo publicaré mi página de facebook y tendrán yo que sé el sábado jugando con suscriptores número 4 así que todo está en su decisión esta dinámica todo va a ser a su apoyo así que no siendo más pero le llegó a usted y si ha hecho no olvide dejar su like y su comentario y su comentario y su comentario y su comparte y desfavoritando si no están suscrito me toque suscríbete a este momento que andan que está en la descripción igualmente que mis redes sociales así que no siendo más yo me despido soy JokerPlay y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao chao